DJ Edward, Indemix Y ahora todos en la pista pon las manos hacia arriba Mano, mano arriba Quiero ver solo hombres moviendo mejor las bombas Una mano hacia arriba y la otra en una bomba Las mujeres aplaudiendo con las manos en el cielo Y los hombres se preparan, tienen que bailar así ¡Que comienza la fiesta! DJ Edward, Indemix Indemix Vete a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, pero baila junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto contigo mi amor La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza con uno, no te cantes ahora Tanto solo empieza, por la cabeza Danza con uno, danza con una locura Morena, ven y a mi lado, en panica perado Me dice el futuro, danza con una locura Morena, ven y a mi lado, en panica perado Oi, 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 oi É pa' quebrar, futuro, vamos danzar, futuro Oi, 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 oi Seja amore, no loira, ven y balanzar Futuro, oi, 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 oi DJ Eduard In the Beach In the Beach